Nuestra emisora no sólo les informa, también les recrea, les entretiene. Por eso nuestro grupo dramático se mantiene en el aire con la novela cubana siempre a las 10 de la mañana de lunes a viernes, así como El Policiaco a las 12 y 40 del mediodía y la novela universal a las 8 de la noche. Sintonícenos, que estoy seguro que quedará complacido con lo mejor del arte cubano y universal a través de la radio. La radio les acompaña. Les invito a escuchar la CMHW, la reina radial del centro, que transmite desde Santa Clara en 93.5 y 101.5 MHz de la FM, también en 840 kHz de la amplitud modulada. Pero desde cualquier lugar del mundo que esté usted, puede escucharnos en www.cmhw.co. El poder de la radio, la convocatoria de la radio, se demuestra una vez más. Desde ya les agradezco la sintonía. Gracias por escucharnos y ayuden a combatir ustedes la epidemia. Quédense en casa, no propaguen esta terrible enfermedad. Desde la radio confiamos en ustedes y confiamos en la labor que desarrolla nuestro personal de la salud en Cuba y en el mundo.